En la figura de Juanito, eso casi ni se le pasaba por la cabeza. Juanito tenía en su mente subir a la cumbre del K2 y al final pues cometí el error. Cometí el error de irme para arriba cuando me tenía que haber dado la vuelta. Pero ya no hay solución. En la ascensión al K2, tengo que decir que era un candidato firme para congelarme. No tuve el tiempo necesario y suficiente como para recuperar mis tejidos. Estuve en el Everest sin oxígeno, que es una montaña a priori más fría que el K2. Sin embargo, no me congelé en el año 2001. Bueno, pues hay una serie de circunstancias que al final, por el tiempo de exposición, por la hidratación, por las condiciones del terreno, que era la nieve muy fresca, que era la nieve recién caída, por una serie de circunstancias, te congelas. Y yo ya me estaba dando cuenta de que realmente mis pies estaban más fríos que en anteriores ocasiones. Pero cometí el error de que la propia montaña me engañara y que actuara la propia montaña como un imán y que me estuviera llamando, y aun conociendo la parte alta de la montaña, de la anterior ascensión que yo había hecho al K2, pues cometí el error de irme para arriba. Quizá tres, cuatro, cinco horas antes me hubiera dado la vuelta y en vez de amputarme todos los dedos de los pies, pues igual me hubieran amputado menos o igual no hubiera sufrido las congelaciones tan severas como yo tuve, que fueron congelaciones muy graves y que pagaba el precio y que todavía lo estoy pagando. Y bueno, sí que es cierto que te vas dando cuenta que te estás congelando, pero... ¡Súperes! ¡Sumir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!